Cuatro días sin IVA ¡Solo y Moldel Río! El 10 al 13 de junio, tu gran oportunidad de comprarlo todo con descuento Reclama cuatro boletos por cada 20 dólares en facturas acumulables para el sorteo del auto Un fabuloso Renault en los cuatro días sin IVA Moldel Río, donde siempre vas ¡Solo y Moldel Río!